¿Cómo hemos venido reiterando a partir de nuestra designación como Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del año 2017? Acciones de todo punto de vista siempre para perseguir no solamente a los delincuentes internos que en bandas, en mafias, en grupos o en individualidades han pretendido delinquir, promover el crimen, sino yo también agregaría socavar nuestra soberanía nacional, plegarse a potencias extranjeras para saquear nuestra riqueza. Pudiéramos decir que dentro de las bandas, dentro de las mafias, dentro de los grupos de crimen organizado más peligroso, más tenebroso, más apátridas son estos últimos que estoy mencionando y que han tenido la atención de este Ministerio Público para, repito, preservar la paz, defender nuestra soberanía y judicializar a quienes atentan en contra de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones. Nada más y nada menos que plegándose a los intereses de imperios extranjeros, que en el caso que voy a describir y a detallar, ya conocido a través de los medios nacionales e internacionales, ha conmovido a la sociedad venezolana por la bajeza, por la putrefacción de la trama en las cuales han participado personas que tendrán la cédula de identidad o una partida de nacimiento, otros no, por cierto, ya lo detallaremos, de haber nacido en Venezuela. Podrán tener una documentación así, pero su corazón, su alma, obviamente es antinacional, es antivenezolana, es profundamente criminal. En tal sentido, quiero destacar que a raíz de la sentencia conocida hace apenas unas horas, de pretender negarle al legítimo gobierno de Venezuela, su potestad de disponer del oro, de sus reservas internacionales depositadas en Inglaterra y que pretende darle carácter legal a una operación de despojo al más rancio estilo de piratería imperial. Hemos, en tal sentido, decidido el día de hoy informar al país las acciones que ha tomado este Ministerio Público, a los fines de judicializar a los responsables de esta acción criminal que priva al país de disponer de recursos destinados a combatir las graves consecuencias de la pandemia del COVID-19, que ha provocado en nuestra economía, así como, obviamente, en el sistema de salud, secuelas. Y en este caso, ese oro depositado en Reino Unido, el Estado venezolano, en vocería del Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, había instruido inclusive que pudiese, a través de un organismo multilateral de Naciones Unidas, el dinero dispuesto allí, ser usado para la compra de medicinas, de alimentos y enfrentar la pandemia del COVID-19. Pues entonces la respuesta del rancio imperio británico fue todo lo contrario. Y yo quiero destacar lo siguiente, eso no es un hecho casual que puede verse como una acción unilateral del Reino Unido, todo lo contrario. Tenemos que ubicarnos claramente en la estrategia que a partir de enero del año 2019 empezó en contra de la institucionalidad democrática venezolana, para despojar nuestra riqueza a través de un gobierno llamado itinerante, un gobierno ilegítimo, un gobierno de ficción. Y vamos a hablar ya de una vez de manera clara e inequívoca, esa fue la excusa, crear el parapeto de un gobierno de ficción, llamado interino, todos esos calificativos estúpidos. Eso fue la excusa que encontró en este caso el gobierno de los Estados Unidos de América y la administración de Donald Trump con sus satélites en la Unión Europea para despojarle a Venezuela sus recursos, sus riquezas, sus activos en el exterior y simplemente cometer un robo al pueblo de Venezuela. La excusa fue esa, colocar un presunto gobierno interino, nombrar a un payaso que obviamente hemos visto cómo ha sido no sólo la mofa y la burla universal por su ineficiencia, por su ineptitud, por su idiotez, que sabemos es una pieza dentro de todo este andamiaje para robar de un grupo criminal, cuya cabeza visible en el fondo es un cobarde prófugo y que está resguardado de manera ilegal, violando el derecho internacional en la embajada de España en Venezuela. Ya los medios internacionales, The Wall Street Journal, uno de ellos, ha descrito toda esa trama de este sujeto cobarde y asesino. Me refiero obviamente a Leopoldo López, quien ha sido él con su familia, con sus atláteres, con sus amigotes, los responsables en el plano nacional de ser los saqueadores de nuestra riqueza para recibir migajas que son centenares de millones de dólares, porque los miles de millones de dólares se los pretende llevar o se los han ido poco a poco llevando, repito, los gobiernos de Estados Unidos y los satélites de la Unión Europea. Por lo tanto, ese es el contexto que tenemos que ubicar en relación a este tema. El gobierno británico forma parte de esa planificación que ha ordenado, que ha ejecutado paso a paso el gobierno de los Estados Unidos de América a partir de ese enero del año 2019. Obviamente ellos tienen sus salas situacionales para ir desde la Casa Blanca, planificando todo esto y han incorporado poco a poco países. Uno de sus brazos armados para este saqueo ha sido el Reino Unido, el gobierno de Inglaterra. Inclusive yo quiero destacar algo, John Bolton en su libro, que ya ha sido difundido públicamente, inclusive señalaba la decisión de no entregar el oro al Banco Central de Venezuela. Él lo señala en su libro y refiere que fue concertada entre Donald Trump y el gobierno británico para impedir que Venezuela disponga de sus divisas para realizar importaciones. O sea, ya hay inclusive, en relación a esta trama repudiable, una descripción hecha por uno de los principales asesores que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para atacar a nuestro país. Esta afición ha sido avalada por un tribunal de primera instancia de Inglaterra, bajo el argumento de que el gobierno de Inglaterra ha reconocido a este payaso de Guaidó como supuesto presidente interino de nuestro país. Un cargo que no existe, lo volvemos a decir por enésima vez. El cargo, entre comillas, de presidente interino no existe, ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, ni en las anteriores, ni en ninguna de las anteriores. Nosotros que fuimos constituyentes en el 99, que tuvimos que estudiar varias de nuestras legislaciones, no solamente de orden interno, sino externo, y las constituciones anteriores, podemos decir que este cargo nunca existió, ni existirá, ni existe en nuestro país. Entonces, es la excusa, repito, de cuando el gobierno de Estados Unidos, un día 22 de enero, a través de un Twitter de Mike Pence y de sus atláteres, designa de manera irrita a este sujeto como supuesto presidente de nuestro país para robar los activos de Venezuela en el exterior y asaltar, obviamente, el poder. Y vean lo que ha ocurrido durante estos dos años. Golpes de Estado, como el del 30 de abril, incursiones mercenarias con terroristas extranjeros y nacionales, intentos de socavar estilo guerra interna, guerra civil, la paz democrática de nuestra nación, para asaltar el poder que el pueblo no les dio. Quiero mostrar a quienes no saben o desconocen la foto en cuestión. Acá podemos ver. ¿A quién le entrega las cartas credenciales el presidente Maduro? Aquí lo estamos viendo. A esta persona que designó el gobierno británico para ejercer diplomáticamente nuestro país. Esas cartas credenciales no se las entrega, no aparece acá, en Miraflores, ningún payaso usurpador del poder. Es el presidente Nicolás Maduro Moro. Dentro de este plan de socavar la democracia venezolana, que tomó ribetes dantescos a partir de enero del año 2019, reconoció al payaso autoproclamado presidente interino. Por lo tanto, en consecuencia de ello, el Ministerio Público ha solicitado órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes en contra de las siguientes personas que mencionaré a continuación, que han usurpado funciones en la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. Y para ello se está trabajando este tema con el órgano auxiliar de justicia, que es el SEBIN. Me refiero a Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuis Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo, Carlos Antonio Suárez. Igualmente, hemos solicitado órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes de los falsos funcionarios de la denominada Oficina del Procurador Especial, un cargo que no existe en la Constitución ni en la legislación venezolana, que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio. Ellos son José Gregorio Hernández, a que se le agrega ya esta causa, ya tenía otra, pero se le agrega a esta causa nuevamente otra de sus acciones delictivas y apátridas. Irene de Lourdes Loreto, Geraldine Affiuni. Y por último, se han solicitado también órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes en contra de los falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República. Ellos son nada más y nada menos que una persona que de venezolana tiene lo que podrá tener un astronauta de terrícola, un habitante de la Luna, de Marte. Vanessa Newman, tristemente célebre, conocida por ser la responsable de negociar, junto con los apátridas que hemos mencionado y la élite terrorista de voluntad popular, negociar nada más y nada menos en este caso que el territorio del Ezequivo a cambio de el apoyo del gobierno británico a este gobierno de ficción. Y aparte, bueno, ya hemos visto también entregar el oro, todo a cambio de un reconocimiento y rito que no le va a servir de nada porque están al margen de la ley, no tienen ningún tipo de legalidad y tarde o temprano todo esto va a caer por su propio peso. Acompaña a esta traidora a la patria otro tristemente célebre personaje, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio, dos operadores internacionales que cada vez que declaran, pareciera que declararan con un odio absoluto en contra de la masa trabajadora, del campesinado, de los jóvenes de este país y parecieran más bien agentes del espionaje internacional contra Venezuela. Se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Tenemos que recordar que Inglaterra ha tenido un largo historial, lamentablemente, de crímenes. La piratería estaba técnicamente legalizada en la Inglaterra del siglo XVI. Vean el enemigo que está enfrentando el pueblo de Venezuela. La compra de las naves y armamentos que necesitaban ellos para ir al saqueo de pueblos y al abordaje de barcos, principalmente españoles, se financiaba con la colocación de acciones en la bolsa, que a la vuelta de la expedición pagaban sus respectivos dividendos. El pirata Francis Drake fue financiado por la corona, o sea, un pirata, imagínense, fue financiado por la corona y pagó dividendos del 10.000% por sobre el capital invertido en sus crímenes. Este pirata produjo tan fabulosas ganancias que le permitieron a la reina Isabel cancelar la deuda externa del país. Tremendo prócer. Comparemos a este Drake con Simón Bolívar, con Sucre, con Huaycaipuro. Como agradecimiento a su servicio, en 1581, la reina lo nombró caballero. Imagínense entonces, ¿no? Los que están saqueando el oro nuestro en Inglaterra. Nombrar a un pirata, a un criminal, a un ladrón de embarcaciones, caballero de la corte. Eso es como si aquí al Picure, imagínense, se le nombrase algo así como que prócer o héroe de la patria. Es un símil idéntico. Esta gente no tiene ni guarda la forma. Y así fue que nació ese imperio, colocando delincuentes y criminales como súbditos, como bufones de la corte, pagándole de esa manera, nombrando los condes, caballeros, etcétera, por hacer ese beneficio a ese imperio, de robar, de matar y de saquear. Otro gran negocio fue el tráfico de esclavos africanos. Los empresarios de Liverpool controlaban casi la mitad del tráfico de africanos de toda Europa. Se calcula que entre 1783 y 1793 vendieron más de 300.000 seres humanos sometidos a la esclavitud. El imperio británico que hoy pretende robar nuestro oro. Con ese dinero se financió la primera revolución industrial que tuvo su epicentro justamente en Liverpool. Los británicos también se destacaron en el narcotráfico. Como el comercio con China le resultaba deficitario en el siglo XIX, empezaron a traficar a China el opio producido en la India. Como los chinos prohibieron el comercio de esta droga que causaba graves daños a su población, los británicos la atacaron militarmente y la obligaron a legalizarla. Los británicos también fueron los responsables en confabulación con los estadounidenses del despojo del territorio exequivo a nuestro país en 1899. Se las ingeniaron para realizar un arbitraje sin la participación de Venezuela con un juez vendido a sus intereses. Así robaron a Venezuela 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. Revisando la historia, no es novedad entonces que este país viole el derecho internacional y se apropie de las riquezas ajenas. Por lo tanto, Venezuela, el Ministerio Público, como garante de la legalidad, como líder de la acción penal, como estandarte protector de la justicia, de los derechos humanos, inicia estas acciones a la par de otras que promueve el Estado venezolano a través de la presidencia de la República, de la Cancelería, etc., para hacer valer nuestros derechos dentro y fuera de nuestro país. Muchas gracias.